Un saludo para todas y todos los que habéis nacido bajo el signo de Leo. Yo os he efectuado una lectura de tarot para ver qué os depara este agosto. En amor, trabajo y salud. Y comenzamos por el amor. En el amor, para los que estáis en pareja, no es que me hayan salido cartas buenas. Es que me han salido lo siguiente. O sea, son súper buenas. Mucha ternura, mucha atracción, mucha pasión, mucha dulzura, muchos abrazos. O sea, los que estabais, incluso pensamientos de tener un hijo o si ya teníais hijos, en aumentar la familia. Veo también proyectos de convivencia juntos, para aquellos que estéis en pareja pero no convivíais juntos. Proyectos de iros a vivir juntos. Bueno, es unas cartas preciosas. De hecho, hay tanta implicación afectiva, que es que este mes de agosto os miráis y no hace falta ni que habléis. Os lo decís todo con la mirada. O sea, un amor tan verdadero. Si en meses posteriores había un poco de rifirraje, de cosillas ahí puntuales que no iban bien, pero que no eran importantes, sino, como he dicho antes, rifirrajes, ¿no? Si esto queda en el pasado. O sea, ya te digo, os digo que en este mes de agosto se ve una relación tan preciosa. Os queréis tanto, hay tanta unión, hay tanto amor de verdad. Preciosas. Y para los que no tenéis pareja, me hablan de reencuentros con personas del pasado. Es posible que tuvierais una relación que se terminó y volváis a tener contacto con ella. Es un poco inesperado. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que al tener de nuevo contacto con esas personas del pasado, perdéis un poco el norte. Os vuelve medio loquitos y medio loquitas. Una pasión desenfrenada que me marcan. Bueno, pero claro, tened cuidado porque al ser una relación anterior que ya finalizó, hay un poco aquí como de atracción-repulsión. Es decir, me gustas pero no te aguanto. O si salió mal, no sé si va a salir bien. Un poco estas dudas. Entonces, tened cuidado que no acabéis como el rosario de la aurora. Vigilad. Y si se presentan estas personas del pasado y hay esa atracción tan fuerte, porque se le marca una atracción alucinantemente fuerte, pues tened cuidado de no salir mal parados o mal paradas. Por lo demás, disfrutar porque es una relación muy intensa. Vamos a dar paso al tema laboral. Y para vosotros y vosotras, signo de Leo que estáis trabajando actualmente, me hablan de que en meses anteriores, como por ejemplo el mes de julio, pues os veía estables y bien en la empresa. Muy cómodos. Incluso en la primera semana de... A principios de agosto seguís cómodos, estáis bien, es todo estable, pero a mediados de agosto no sé por qué motivo se tuercen un poco las cosas. Podría ser a consecuencia de un superior, de un jefe. De un jefe o de alguien que esté al mando en la empresa. Entonces os veo como un cambio para un poco peor. Estáis como agobiados. Entonces lo que sí que me quieren indicar los arcanos es que tengáis paciencia, ¿vale? Porque es que no sé si bien es por un cambio que hay en la empresa y que este no os gusta, o bien viene el motivo, no lo sé. Pero el caso es que es como una situación conflictiva, de desagrado, ¿eh? Para vosotros mismos. Tenéis como rabia contenida, estáis de mala leche, ¿eh? Para que me entendáis. Porque no os gusta lo que está sucediendo. No entendéis por qué está ocurriendo esto. Entonces, que tengáis cuidado de no caer en una incapacidad de aceptar la situación, el giro que ha dado la situación laboral. ¿Eh? Que os toméis las cosas un poco con calma. Porque como os digo, no sé bien bien qué es lo que ocurre aquí, porque estabais bien, ¿eh? En vuestro lugar de trabajo, en vuestro puesto de trabajo estabais bien estables y de repente a causa de un jefe o alguien que tiene mando en la empresa os propone algo, ocurre algo, hay un cambio, es que no sé bien el motivo el cual os hace que no lo queráis aceptar y que no entendáis el por qué. Pero bueno, calmaros, no desilusionaros, es este mes, esperemos que no sea un cambio muy desagradable, solo intentar no tomaroslo tan mal para que no tengas esta sensación frustrante. Y este mes de agosto, para los que no estáis trabajando actualmente, a finales del mes de agosto, os llaman para trabajar, ¿eh? Es algo de repente, o sea, ni os lo imagináis. Igual os llaman, igual alguien os comunica que están buscando a alguien. El caso es que no os lo esperáis, ¿eh? Porque además ya me marcan que estabais muy cansados de entregar currículums, de ir mirando un trabajo y otro y que no salía, bastante decepcionados, pensando que no ibais a encontrar nada y de repente, ya digo, al finalizar el mes de agosto, os llaman para un trabajo o alguien os ofrece un trabajo, total, que lo cogéis porque es algo que se ha de aceptar rápidamente. Y bueno, en sí pinta muy bien, ¿eh? Al menos os proporciona ese alivio en el ambiente laboral. Y os llama, ya digo, de forma rápida. Y en el tema de la salud me hablan de final del sufrimiento. ¿Eh? Es lo que me quieren indicar mucho. Fin de sufrimiento. Es posible que alguno de vosotros o de vosotras hayáis estado enfermos, os encontraréis mal, también marcan alta hospitalaria, pero en sí ellas, o yo lo entiendo de esta manera, lo que me quieren marcar es que, sea cual sea la dolencia, el padecimiento que tuvierais, este mes de agosto finaliza. ¿Eh? Os encontráis estupendamente bien. Y para aquellas chicas, mujeres, que tuvieran problemas, digamos, en el aparato reproductor, también se solucionan, ¿eh? También pudieran ser problemas de miomas, pólipos, ¿eh? Todo lo que sea con el órgano reproductor femenino, pues es un alivio, es como que se soluciona. Y para aquellas personas que estuvieran intentando ser madres y padres, fertilidad en sí, también me hablan de que se solucionan. En sí, resumiendo, es como lo que he dicho al inicio, es un final de todo sufrimiento que tengáis o hayáis podido tener. Son cartas esperanzadoras. Es como si fueran un mensaje del cielo, ¿eh? Como un mensaje de los astros o divino, como lo entendáis cada uno. Pues es algo así. Es una curación muy espiritual, pero en el plano físico, curación física de todos los males que pudierais haber tenido o tener. Unas cartas muy bonitas. Y bueno, aquí finaliza la lectura para los nativos y nativas del signo de Leo. Espero que os sea de utilidad y os doy las gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.